Magistrados de la Corte Suprema de Justicia instaron al Presidente de la República, Daniel Ortega, a denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos por considerar que este organismo hemisférico violenta la soberanía como principio fundamental consignado en la Constitución Política. Que el artículo 129 de la Constitución Política de la República de Nicaragua estatuye los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral son independientes entre sí. Y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la Nación y a lo establecido en la presente Constitución. Y el artículo 4 de la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, señala la Constitución Política es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a quienes administran justicia, los que deben aplicar e interpretar las leyes, los tratados internacionales, reglamentos, demás disposiciones legales u otras fuentes del derecho según los preceptos y principios constitucionales. La decisión se adhiera a la declaración que fue aprobada este martes en la Asamblea Nacional solicitándose extendida en los demás poderes del Estado. Que el día 16 de noviembre del año en curso, el Poder Legislativo de la República de Nicaragua emitió la Declaración Nº 5 del 2021 Tercero, que dicha declaración de la Asamblea Nacional solicita a los demás poderes del Estado de la República de Nicaragua pronunciarse ante este reprochable acto injerencista. Cuarto, que al establecer los principios fundamentales de la República de Nicaragua el artículo 1 constitucional indica la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. La declaración leída se ampara en el artículo 1 de la Constitución Política de Nicaragua que considera la independencia, la soberanía y autodeterminación como derechos irrenunciables a la nación. Para Noticiero, CDNN 23, Kevin Arrieta.